La noche señalada para la inauguración de Radio Nacional de España. Un nervosismo fácil de comprender me dominaba. Me disponía a emprender una labor para la que carecía de práctica y conocimiento y en circunstancias de una gravedad que no ignoraba. O si fuera poco, a presencia del generalísimo. Realzaba de tal manera al acto y me cohibía de tal forma que tuve necesidad de recurrir a todas mis energías para aparentar una tranquilidad y un dominio de mí mismo que estaba muy lejos de poseer. En el reducido locutorio estaba el generalísimo. Se hallaba sentado en uno de los silloncitos, envuelto en un capote del tercio con forro blanco y amplio cuello de piel. Quedé rígidamente en pie con el brazo extendido y pronuncié las siguientes palabras. Atención, 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 atención. Habla su excelencia, el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos nacionales. En la mitología, Mercurio tomó la espada de Marte. En la radiodifusión ocurrió a la inversa. Viene la guerra y la radio se coloca bajo el signo de Marte. La primera emisora nacional nacida de la batalla es un combatiente más y no de los menos eficaces. La historia de la Compañía Nacional de Aviación Iberia comienza en 1944. No obstante, el año 27 hubo otra empresa del mismo nombre que cubría el trayecto Madrid-Barcelona con aviones Rohrbach. En 1929 nace Klasa, como resultado de la fusión de varias entidades. Sobre el mapa del mundo, el gráfico de unos viajes decisivos para la historia del fútbol contemporáneo. Los equipos de toda Europa y América, vencedores en las eliminatorias previas, se dirigen hacia el Brasil, nación a la que ha correspondido ser escenario del cuarto campeonato mundial. Otro tranvía con su racimo humano de gente que sabe de todos los sudores. El reloj de la Casa de la Moneda, edificio que ahora tenemos ante nuestra vista, acaba de dar las cinco. Lleva diez minutos de retraso, o para ser más exactos, doce. Están en el aire pintadas las banderas. Están revoloteando en el aire los mejores augurios e ilusiones. Toda la ciudad, expresión de España, ha salido al recreo de sus calles engalanadas. Boletín informativo de Radio Nacional de España, correspondiente a las 18 horas. Noticias más destacadas, transmitidas en anteriores volétiles. Poco antes, para interesarse por el estado del enfermo ilustre, llegó a la ciudad sanitaria el príncipe de España, y permaneció conversando con su excelencia durante unos 30 minutos. Esta mañana, alrededor de las 11, la esposa del jefe del estado, doña Carmen Polo de Franco, se dirigió a la capilla de la clínica, para oír misa. Transmite Radio Nacional de España, en conexión con todas las emisoras españolas. Su excelencia, el jefe del estado, generalísimo Franco, ha fallecido. Durante toda la noche, efectivos de la policía municipal y de la policía armada, han cuidado de organizar el silencioso paso de las filas. Asimismo, en el vestíbulo del teatro real, se ha improvisado un hospital de la Cruz Roja, para atender a las personas que desfallecen por el cansancio y la emoción. El orden y silencio han sido impresionantes durante toda la noche, a pesar de la citada dificultad de encauzar las filas. Buenos días, señoras y señores. Les hablamos desde el interior del templo de San Jerónimo el Real, que luce con esplendor las galas de las grandes solemnidades. La luz de mil lámparas juega con la que entra por los rosetones y ventanales de la gótica piedra, y crea una atmósfera ideal, inaprensible para la palabra. Todas estas dignidades que hoy rigen la política de Europa y del mundo, están aquí para testimoniar su afecto por nuestro joven monarca. Iniciamos la transmisión desde nuestro puesto informativo situado en el antiguo palacio de Vallermosa, en la plaza de las Cortes, esquina de la plaza de Cánovas, en cuyo centro se encuentra la fuente de lectura. La plaza de Cánovas está hoy engalanada exactamente con 310 gallardetes con la bandera nacional, colocados en las dos opostes que la circundan. Vemos ya a unos 100 metros de los otros... Decreto ley de 20 de noviembre, por el que se promueve al empleo de capitán general de los ejércitos de tierra, mar y aire, a su Alteza Real, el Príncipe de España. En atención a las excepcionales circunstancias que concurren en su Alteza Real, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, Príncipe de España, a instancia de los ministros del Ejército, de Marina y del Aire, y a propuesta del Consejo de Ministros... Fallecido el Jefe del Estado Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos, Excelentísimo Señor don Francisco Franco Bahamonde, y convocadas a las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, para la sesión conjunta que celebrarán el día 22 de los Corrientes, a fin de recibir el juramento prescrito en la ley de sucesión. A las doce y media de hoy, España tendrá rey, en la persona del Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que figurará en el orden dinástico con el nombre de Juan Carlos I de España. Prestará juramento ante el Pleno de las Cortes, reunido en sesión conjunta en el Consejo del Reino. El monarca ha acudido hoy a Barajas en varias oportunidades, para recibir a los más altos dignatarios que estarán presentes en esos actos. También recibió hoy en audiencia, audiencias celebradas en el Palacio de la Zarzuela, al Consejo del Reino, al Jefe de la Amistad. Radio Nacional de España, con todas las emisoras nacionales, está desde este momento en las calles de Madrid, para hacerse pueblo de España y testimoniar. A micrófono abierto, cómo se forja, en identidad de afanes y sentimientos, la proclamación popular del Rey de los Españoles. En el pórtico de esta transmisión que va a tener por escenario. Situación en Portugal, controlada definitivamente por las Fuerzas Armadas. La prensa española recogía también el texto del comunicado de felicitación enviado por el príncipe de España a Hassan II, con motivo del vigésimo aniversario de la independencia marroquí. La Casa de Su Majestad el Rey ha hecho pública la siguiente nota. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado, previa propuesta interna del Consejo del Reino, Su Majestad el Rey ha designado como presidente del gobierno a don Adolfo Suárez González, a quien recibió esta tarde en el Palacio de la Zarzuela. Buenas noches, señoras y señores. Esta es la cuarta edición de nuestro programa. Edición que, como lunes, tenemos que comenzar hablando del escrutinio de las apuestas mutuas deportivo-benéficas correspondientes a la vigésimo quinta jornada, a los partidos de fútbol. En los momentos en que va a iniciarse el regreso, cabe registrar que, en efecto, ni una sola vida humana se ha perdido porque ningún enfrentamiento ha llegado a producirse. Y tal realidad es por igual de vida a la prudencia de unos y de otros, a la disciplina con que la marcha ha sido contenida... También se produjeron otras noticias aquel día en España. Nos ayudan a dibujar, de alguna manera, el perfil cotidiano de ese hombre que sigue atento a los acontecimientos, pero que no por eso interrumpe su... La Unión Soviética anuncia a través de la agencia TASS que se ha producido un accidente en la central nuclear de Chernobyl. Desde primeras horas de la tarde, funcionarios de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca han venido informando sobre una nube radiactiva detectada en los cuatro países... La misión de las Fuerzas Armadas en todo Estado de Derecho consiste en servir a las instituciones que el pueblo se ha dado. No les corresponde dictaminar sobre la legitimidad de su proceso democrático, las posibles modificaciones de las leyes básicas en que se funda la convivencia... Interrumpimos la información deportiva para decir que, según ha podido confirmar Radio Nacional de España, con el jefe del servicio del cuartel general del aire, se ha producido hace unos minutos solamente en Madrid un atentado contra un general. Más información en nuestro próximo servicio informativo. Después de escuchar uno de los temas que componen nuestra selección de calidad de hoy, pues vamos a ir con el capítulo número 43 de las misteláneas del pop español. Pasamos a informaros de algunos discos que nos parecen destacables esta semana. Comenzando por un grupo británico, por The Pale Fountains, que lanza nuevo Maxi, grupo, como sabéis, que es de Liverpool. Durante toda esta conversación fuimos visitando los edificios que estaba construyendo cerca del camino que conducía hasta su castillo. Estos son, quizás, me dijo, los más útiles de todos mis trabajos. La hora y el tiempo atmosférico son dos informaciones que interesan a muchos, pero a otros les importa otro tipo de información. Es la que ofrece el 095, elaborada desde esta casa. Al igual que el rocío de la mañana, llegó en esta temprana hora de 1972 el rocío jurado, un jurado que para sí quisiera en todos sus pleitos el mismísimo Perry Mason. Estas campanadas simbolizan un doble saludo, un canto funeral, por el año que ya fue, en 1981, y una ventana de esperanza al que entra y del que ya hemos vivido 48 horas. Las tensiones entre el poder civil y el militar continúan planeando sobre la situación política de aquel país, mientras el general Pinochet, todavía al frente del ejército, abogaba esta semana por el olvido de los crímenes de la dictadura, en la calle tenían lugar graves incidentes de orden público. Con media España pasada por agua, aquí estamos otra vez, con la gabardina puesta, eso sí, al pie del cañón y con el equipaje repleto de sensaciones exclusivas. Se inaugura un nuevo estilo de hacer y se asientan las bases para lograr una ciudad abierta al continuo nacimiento de zonas verdes, a la cultura. Continuos desplazamientos a los barrios para conocer in situ las necesidades vecinales y presencia activa en la práctica totalidad de las citas culturales. Pero uno de los aspectos que caracteriza la trayectoria... Transmite la red de emisoras de Radio Nacional de España su programa nacional. Transmite la red de emisoras de Radio Nacional de España